Una niña con discapacidad visual fue atropellada a una pequeña comunidad indígena ubicada en el norte de Pastaza. Habitantes piden mayor control a los vehículos que transitan por esta zona. Los familiares de Caterine Andy lloran desconsoladamente su muerte. Fue atropellada por el bus de la cooperativa Sentinela del Oriente, disco número 5, el que pretendía abordar para regresar a casa, que está a más de un kilómetro de su escuela, ubicada en la comunidad San Mariano, a 56 kilómetros de Puyo, en la vía Arajuno, al norte de Pastaza. Queriendo que va a parar, la niña viene. Y como no quiere llevar a los niños, se va con toda velocidad y ahí lo que atropella a la niña. Un padre de familia de la pequeña escuela comunitaria de San Mariano dice que hay muchos choferes que ignoran a los niños, que esperan ser transportados a sus hogares. Los que vienen en bus de las 12 nos llevan a los hombres y dejan botando ahí. La familia pide ayuda para cubrir los costos mortuorios de la menor, que por ahora corren a cargo de su precaria economía. No me están ayudando, yo solito con mi familia estoy aquí haciendo esas cosas. En la sede de la cooperativa, en Puyo, su gerente, Carlos Chávez, dice que esta empresa tiene un seguro particular, que ayuda a terceros por accidentes. Para muchos moradores de la zona, este era un caso que se temía sucedería en cualquier momento, dado que decenas de niños caminan al filo de la carretera desde o hacia sus centros educativos. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti.